Radar Social Hoy vamos a hablar ahora de solidaridad porque hemos estado hablando de esto durante todos estos días y vamos a seguir hablando de esto Romy Paz nos mostró que tiene un corazón muy solidario y nos invita a todos a hacer los donativos en la ACCC Radar Social Comentarle a todos ustedes que hoy a las 10 de la noche parte el camión que va a ir rumbo a las zonas de incendio todos están invitados a enviar las donaciones a la ACCC que es un centro de acopio que tiene la logística necesaria como para poder realizar obviamente la entrega pertinente a los bomberos que son las personas que en este momento están combatiendo para poder apagar el incendio dentro de la Chiquitania de igual manera los chirapas parten mañana a las 5 de la mañana como para llevar también las donaciones inicialmente se tiene previsto para la zona de Taperas que es la región donde hay incendio y donde se ha realizado el contacto con uno de los encargados, uno de los bomberos que están apagando el incendio y quienes necesitan también esos insumos tan importantes pero vamos a ver a lo largo del día si se logra apagar el incendio si los bomberos se embudan a otra región que se tiene previsto que sea para concepción como para también entregarles de forma personal el material que en este momento están necesitando y de igual manera la ACCC, la comparsa coronadora de los chirapas y de igual manera me incluyo vamos a estar presentes con distintas actividades como para poder hacer esto posible RADAR SOCIAL así que ya saben la ACCC va a seguir recibiendo donaciones y Romy les está invitando a todos vecinos, reinas de comparsa y a las otras comparsas también a que hagan sus donaciones así es, importante el comunicado que da nuestra reina del carnaval 2020 hoy parte el camión de la ACCC junto a todos los insumos todo lo que usted ha ido a donar es muy importante que lo sepa y durante estas horas porque a qué hora va a partir el camión 6 de la tarde, 7 de la noche 7 de la noche va a partir el camión entonces a partir de ahora si es que usted no ha llevado sus donaciones tiene hasta las 7 de la noche para poder llevarles es muy muy importante porque se está necesitando un montón de cosas como todos los días nosotros le hemos informado un poquito de qué es lo que se necesita así que ya lo saben hasta las 7 de la noche el camión de la ACCC junto a Romy Paz van a despachar todas las donaciones que usted ha llevado para poder llegar al destino si bien el cruceño es carnavalero de corazón también es muy solidario de corazón y qué bonita manera de demostrarlo que con esta obra benéfica muchas felicidades a la ACCC por ponerse la camiseta de la chiquitanía y por supuesto a la bella reina Romy Paz por invitarnos también ya saben que pueden llevar sus donaciones hasta las 7 de la noche ahí en la ACCC que es un centro de acopio que tiene toda la logística necesaria felicidades Romy porque estás uniéndote a la ACCC es un centro de acopio que ha estado la verdad movilizándose mucho y entregando a esta noble causa todo su esfuerzo y todo su empeño y nosotros vamos a seguir mostrándole qué cosas son las que usted puede donar tenemos necesidades más requeridas y ahí tenemos alimentos secos harina, azúcar, arroz, fideo para preparar las mil raciones recordemos que esto es para los voluntarios que están luchando contra el fuego también tenemos las bebidas isotónicas para rehidratar a los voluntarios colirios estériles que no tengan corticoides y pomadas para quemaduras importante todas estas donaciones porque recordemos que son para las personas que están de voluntarias no es para la comunidad en sí tenemos repelentes, rifocinas, jarabes para los pulmones máscaras o pañoletas de algodón esto es muy importante porque lo necesitan los voluntarios para ir a afrontar el fuego también ropa retardante del fuego guantes de cuero botas de suela y sin punta metálica para que no se calienten con el fuego muy importante tampoco botas de goma que son inflamables por favor tomar en cuenta todas estas cositas mochilas forestales cascos gafas de seguridad pala forestal rastrillos y hachas machete también matafuegos motosierras y colchones de algodón todo esto va a ser de gran ayuda pero lo más importante que están necesitando es dinero porque los overoles no inflamables cuestan 800 bolivianos y equipar bien a cada bombero cuesta 1200 dólares y si usted no sabe dónde donar dónde ir a dejar sus donaciones tenemos un cuadro actualizado con puntos de acopio mira ahí están todas las direcciones con el responsable y el número de whatsapp al que donde se puede comunicar es muy importante que usted sepa también identificar cuáles son los puntos de acopio podríamos decir que son confiables para que usted sepa de que su donación está llegando a destino y obviamente hay gente que se está aprovechando de la situación y están pidiendo recaudaciones pero no están llegando a destino y es por eso que nosotros estamos informando para que usted sepa ahí están algunos de los centros de acopio como decimos actualizados y aquí tenemos en los demás departamentos porque no olvidemos que esto nos afecta a todos en realidad en la ciudad de La Paz el Alto Cochabamba ahí están las direcciones donde ustedes pueden ir a dejar su donación todo sirve como ya les decíamos es muy importante los uniformes para los bomberos ya sea dinero o también de poquito en poquito se va sumando Tarija también Oruro y Sucre son algunos de los departamentos que les estamos mostrando los centros de acopio para que usted pueda contactarse con ellos se dirija hasta el centro de acopio y deje su donación es muy muy importante que usted pueda ir a dejar su ayuda para que llegue hasta el destino y aquí está un número de cuenta donde la gente está donando dinero en boliviano o sea está en el banco mercantil a nombre Rodrigo Sat Molina con el concepto SOS Chiquitanía así que no se olvide si usted quiere donar dinero puede hacerlo a esta cuenta que es una cuenta confiable y que usted sabe que ese dinero va a llegar para la chiquita mía y donar dinero es una de las cosas muy importantes y que se está necesitando muchísimo porque se necesita comprar elementos para los bomberos más que todo equipos y una vez más vamos a recordarles que si quieren ayudar no vayan al lugar porque están colapsando el lugar y utilizan instrumentos que son para los bomberos voluntarios y si usted no está capacitado no va a ser de mucha ayuda más bien va a restar antes que sumar así que ya saben tienen que hacer sus donaciones así es no tengan miedo porque así como vimos que los trajes de los bomberos cuestan más de mil dólares nosotros podemos colaborar con lo que podamos quizás con 50 bolivianos o sea no sientan que lo que están donando es poco porque entre todos ponemos otro granito de arena y vamos a lograr salir de esta tenemos que seguir apoyando porque bueno no sientan que si ya colaboraron ya lo hicieron no tenemos que seguir porque vamos varios días hemos estado hablando toda la semana de este tema y vamos a seguir apoyando no crean que es harta plata miren 1200 dólares y necesitamos muchos bomberos para ya parar esto porque la verdad que es lo que todos queremos de todo corazón que esto ya se calme y recuerden que todos estos datos van a estar en nuestras redes sociales todos los cuadros de centros de acopio el número de cuenta también y las cosas que usted puede donar radar social y las cosas